¡Pikas! Bienvenida de vuelta a la primera generación. Vamos a pasar los últimos estadios con los Pokémon que entren en la versión amarilla. Y primero iniciamos con esta copa. Ya tengo dos registrados. Creo que voy a iniciar con estos. Ya que es un Pokémon de tipo insecto, creo que elegiré a Argorok primero, luego a Rhystor, y luego a Anilkodiron. Ahora, es más que obvio lo que tengo que hacer. Oh, esperen, esperen, ustedes dirán que es mejor que haga Fire Blast. Pues no, porque si se fijan, este Kakuna tiene menos de 40 de HP. Hacer Fire Blast es arriesgarme a que él me pueda hacer, no sé, Poison Skin, Stringshot o algo así, que me pueda joder. Entonces vamos a hacer Dragon Ray. Es seguro que se va a morir porque tiene menos de 40 de HP. Con la esperanza de que puedas acabarlo de un golpe, vamos a hacer Vic. ¿Cómo puedes cavar sin que se te apague la llama? Es un misterio. Un total misterio. Pero lo bueno es que puedes hacer Vic. Critical, es seguro que se murió. Bueno, que se desmayó. Ahora es Ikan. Bueno, Argorok, un buen ataque de Dragon Ray. Y esta batalla estará terminada. Adiós, Ikan. Bien hecho, Argorok. Perfect. Como gané en perfect, me dan extra continuo. Si me vence cualquiera de estos, puedo volver a retarlo con este. Su Rattata es el mejor de todo el mundo. Ah, pero este no tiene un Rattata. Vamos a ver. Argorok. ¿Qué le pienso? No hay mucho que pensarle, los que sean y ya. Farfoot. Este no me lo cargo de un solo Dragon Ray, así que vamos a pelear limpio. Fire Blast. ¡Fire Blast! ¡Oh! Un bonito Critical Hit. ¡Eso fue rápido! ¡Ya se cae! ¡Esto es un malo de la palabra Ghost! ¡Oh! ¡Es Balespoot! ¡Otra vez! Mientras no falles. Casi no me gusta este ataque, casi no me gustan los ataques que fallan. Son más poderosos, pero fallan. Así que por eso no me gustan. Si por mí fuera le dejaba lanzallamas, pero no lo puedo aprender a este nivel. Así que ni modo. Ragon Ray. Otra batalla regaladísima. Gracias, Charnilio. ¡El barrio se acercó! ¡Oh! ¡Es el un golpe de golpe! ¡Y ahí está la batalla! ¡Nadador! Vamos a usar a Raichu, a Cleiri, Raystor, Cleiri y ¿cuál más sería bueno? ¡Bulboro! ¡Vamos a hacerle Thunderbolt! ¡Vamos a hacerle Thunderbolt! ¡Vamos a hacerle Thunderbolt! ¡Wow! ¡Se veía como un malo Pokémon! ¡Vamos a hacerle Thunderbolt! ¡Es que se veía rápido! ¡Ya se veía como un malo Pokémon! ¡Nos podemos estar en contra de una persona de la América! ¡Oh! ¡Es Warthorn! ¡Es Warthorn! ¿Cómo van a hacerle Thunderbolt? ¡Ey cómo van a hacerle un malo Pokémon! ¿Qué le hacemos a todos si se vele Thunderbolt? Entre más rápido acabe esta batalla, mejor. Stardew. ¿Qué le debo de hacer? No, no se me acuerdo. La batalla se ha convertido en uno. Ya. Raystor le dio 1 hit que yo a los 3. Obviamente pasarse a estos estadios con los gemones rentables que trae este juego. Es como una patada. En el culo. ¿Por qué? Porque tienen ataques de la mierda. Los stats están más o menos, no están muy bien que digamos. Pero lo que hace que tentan de la mierda los Pokémon rentables son los ataques. Pero bueno. Voy a arriesgarme, voy a usar a Raystor. A... Bulboro y a Donatello. Ya está. El bur... Bulgar. Digo... Bulga. Vamos a ver. No entiendo por qué los ladrones... Tienen Pokémon de juego. Qué tiene que ver que sean ladrones con tener Pokémon de juego. O sea, por qué no pueden tener, no sé, venenosos o algo así. Con el equipo Rocket. Eso es lo que nunca supe. Y ya me paralizó. Qué... Puto. Pásate. Odisla. Eh, pues al fin lo tendré difícil. Quería batalla, ¿no? Zorf, muere. Jaja, no contabas con la astucia de Raystor Nine Tals Ahora me va a ganar un Sandstrum No sé si lo podemos evitar Es un Pokémon de tierra y no tiene un ataque de tierra Vamos, solo atácalo, atácalo y ya Eso, muere maldito Critical Hit No voy a perder mi Perfect por un Bulpix Vamos a usar a Donatello ¿Qué le puede hacer a un Bulpix a un Matelo? Digo, a un Squirt Squirt Me equivoqué Ember Fue crítica al Hit y no me bajó Nada Creo que debería ser Letty Lo que me sorprende es que le ganes velocidad El Bulpix tendrá poca defensa y todo eso Pero debería ser más rápido que guardar Aunque bueno, mejor ni de que Qué bueno que soy más rápido yo Y ahí va la batalla Bueno Ya se van poniendo más difíciles las batallas, ¿no? Lo que esperaba Kakot Un trabajador Mister Fix Bueno Aquí sí, ya no sé ni a quién usar Ni a quién no Creo que voy a usar a Nico Diro A Cleary Y a Charmeleon Sí Nico Diro Contra Contra Corrigon Este desgraciado ha de tener algún ataque psíquico Pero no importa Vamos a ver qué tanto aguantas con un terremoto Un Podiro es mi carta fuerte en este equipo Sí Sí, a luego Tenía psíquico No Me bajó la especial Qué puto Cómo tiene tanta suerte Ahora te mueres de un ataque de submisión Vamos Nico Diro Dale Dale Muere Superfx Notaron que no dio recoil A pesar de que es un movimiento de recoil No me pregunten Yo no sé por qué Pero cuando los vas a matar No te da recoil Double edge Takedown Nada de eso te da recoil No voy a cambiar Voy a dejarlo A pesar de que me bajó la especial Y por si no lo saben Aquí la especial cuenta por ataque especial Y por defensa especial O sea los dos son Bublebeam Adiós No creo que lo aguante ya Oh sí lo aguantó A pesar de que me bajó la especial Bueno Es que también Kingler no tiene nada de especial No es especial Es un cangrejo Estúpido Muere Mankey Mankey Vamos a ver Le hacemos un terremoto A ver si lo matamos de uno Espero que sí Si se murió Mancyan Que nombre más feo Ya casi Acabamos la primer copa Solo tres más Montañero Que hace un montañero Con un ghastly Con un sidra Y con un cadáver Bueno da igual The Fable Nicodiro Y tal vez ¿Quién sería Voy Elegir Raichu Sí hay Raichu Cleiri Entra en batalla Oh Contra Wiglito Vamos a ver Quién es más rosa ¡Pum! No puede ser No le bajó casi Ay Así menos Reflecto Pero lo que tú No sabes Es que tiene ataques Especiales Mi Cleiri ¿Qué es Con ese Wiglito? ¿Quién es más rosa? ¿Quién es más rosa? ¿Quién es más rosa? Sí o no Dijo Es obvio Y hielo le gana a la tierra Airquake Airquake ¿Qué es esto? Bajó demasiado ¡Ah! Este puto está de nivel 20 Con razón De nivel 20 Y aguantó Y bajó tantísimo con él Pues Maldito mugroso desgraciado ¿Cómo se atreve? A Sidra Le vamos a hacer un ataque De Thunderbolt No creo que con eso Acabe con Cleiri Tiene mucho especial ¡Oh! Por un poco ¡Vamos! Parálisis Eso es todo Y adivina qué Ya te cargó el payaso Maricón Muere Excelente ¡Qué ha! Insisto ¿Qué hace un montañero Con un Sidra? ¿No se supone Que los montañeros Están escalando montañas? ¿De dónde lo sacó? Pero bueno Da igual Tal vez sea un estereotipo Eso de que un montañero Solo debe de estar En las montañas ¿No? Debo suponer eso ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó una Lass Hasta aquí? ¡Hala! Con esos Pokés ¿Cómo no va a llegar Hasta aquí? Mmm Tiene un Arcanine Esto no es bueno Arcanine es muy fuerte Y también Garados ¿Qué? ¿Garados y Tentacruel Nivel 20? O sea Tiene que usar O a Garados O a Tentacruel Eso es seguro Así que me voy a guardar A Raichu Aquí ya tengo Que pensar bien La estrategia Así que Al principio Va a estar O Mr. Mime O Gong O Arcanine Así que Debo de usar Alguien con ventaja Con ¿Quién? ¿Quién tendría ventaja Con los 3? Nadie No sé si Arborox Sea más rápido O que Arcanine Voy a usarlo Al principio Luego a Nicodiro Y luego a Raichu Espero Que haya hecho Una buena elección Lo sabía No importa No tienes Solo 40 de hecha Pero igual Te voy a hacer Dragoray Ya lo suponía Pero adivina ¿Qué? Tengo como Evitar Tu ataque Un ataque De beat Es más que Multífero Aquí Tiene 100 De poder Fallaste ¡Muere! Charmeleon es más rápido Que Arcanine Eso es todo Oh demonios Ya tan rápido Tentacruel Debo de hacerle Debo de hacerle No Es más rápido Vamos Arborox Resiste 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 Aunque sea en uno De HP Pero resiste No Era demasiado Tentacruel No sé si recuerden Pero Tentacruel Tiene mucha defensa especial Ah pues Como aquí la defensa especial También es ataque especial ¿Qué creen? Tiene ataque especial Y defensa especial Tiene ambos No solo defensa Demonios A Nicodero Tampoco lo Tengo una idea Está nivel 20 Es un monstruo Apenas si le llegas A bajar la mitad De un Thunderbolt Rector Así que tenemos Que paralizarlo La estrategia Ante todo Vamos Solo resiste No Un golpe crítico No Estoy en problemas Y graves problemas Solo tengo a Nicodero Que tiene desventaja Contra todo su equipo Vamos Todavía se puede Tú puedes Nicodero Terremoto Es más rápido De haber sabido Muere maldito Un golpe crítico Púdrete Tentacle De mierda Bien hecho Ven Les digo Nicodero Es el as Bajo la manga Que tengo En este equipo Mister Mime Oh Mierda No importa No importa Mister Mime Puede tener Mucho especial Pero no tiene Pero no tiene Defensa Vamos Crítico Eso Ganamos Estuvo cerca Un ataque Sí Tipo Y no sé No creo que Nicodero Lo hubiera resistido Maldita perra Ya sé por qué llegó tan lejos Pero no llegaste a la final El último Fischer Un pescador Debo de cuidarme de Rattagate Y de Dragonair Para Dragonair Debo de tener Algo de hielo Así que Cleiri Y Donatello Sería una buena idea Usarlo Además de que Donatello Con Dic Le puede ganar A Tentacle Y con submisión A Rattagate Porque tiene submisión A ver Donatello Cleiri Y Nicodero Ese será Mi equipo Para la final De la Pica Rattagate No No tiene submisión No importa Con Bodyslam Hyperfunk Critical Hit No puede ser Y aún así No me bajó mucho Bueno Yo siento Bodyslam Órale Como los que le tocaban A Mario Así Hyperfunk Vamos Resístelo Donatello Eres una Tortuga Ninja Lo que le puedas Bajar Amigo No importa Demonios Creo que hice Una mala elección De mi primer ataque Con dos Orf Lo mataba No importa Pobby Y para colmo Si te mató Tenías muy bajo El chip Lo siento Lo siento Pero ¿Qué querías que hiciera? No te podía salvar De a estas alturas Bueno Si fue más rápido Que Tendakro Y yo digo Que puede ser Más rápido Que este Rattag Y para qué Arriesgarnos A que submisión Falle Mejor un Aircwaggy Y Su Cuidata Maldito Ya muérete Rata Asquerosa Muere Vamos 2-2 Cualquiera Puede ganar A estas alturas Slowbro No Yo creo Que Es mejor Que cambie Ahora Porque calle Para siempre ¿Qué pasa? Facebook Lady Vamos Especial Solo espero Que no me baje Especial Ahí está Thunderbolt Maldito Logro Toma La mitad No importa Con la mitad Es más que suficiente Para acabarte De otro Uff Clayri Me está sirviendo Un montón Adiós Ahora Ahora solo Me queda Un Pokémon Vamos a ver Cual es el que Tengo que vencer Al final ¿Eh? Clefable Contra Clefable Vamos Es por el honor Yo sé que tú eres Mejor que ese Clefable Doble Edge Oh Diablos Ah Critical No Demonios Ahora estoy con la soga En el cuello De nuevo Debería ser Terremoto Airquake O Debería ser Submission ¿Qué es lo que Debería ser? Submission Puede fallar Pero es Super efectivo Y Airquake Pero me puede dar Recoil Si no lo mato De un golpe Y Airquake De todas formas Puede no matarlo De un golpe Vamos a hacer Submission Me voy por La eficacia Vamos Oh Lo mato Uff Uff Estuvo buena La batalla Buena batalla Donatello Cleiri Nicodiron Reist Bulboro Que no hizo nada Pero no importa Igual estaba en el equipo Árgor Píkaco Por fin Pues aquí dejaremos Este video Espero que se hayan divertido Tanto como yo Y nos vemos En la siguiente Copa